Hoy voy a mostraros las mejores fotografías que tomé durante el pasado mes de marzo y seréis vosotros los que como siempre con vuestros comentarios y vuestras votaciones elijáis la mejor foto del mes. Esto es Orumart. ¡Comenzamos! ¡Saludos amigos! Soy Ángel Hané. ¡Sed bienvenidos! Retomamos como siempre la sección mensual de la mejor foto del mes y continuamos con el mes de marzo. En esta ocasión he seleccionado 12 fotografías. Casi siempre son 10 pero hoy he seleccionado 12. ¿Por qué? ¡Porque es injusto! Hay muchas que valen la pena pero he tenido que descartar varias de esas. Por ejemplo porque salen menores y aunque en los vídeos capto el momento exacto en que hago esa foto tierna o esa foto cándida estas imágenes quedan en la memoria y en el recuerdo. Y para todos aquellos que os quedéis hasta el final del vídeo les revelaré, revelaré, cuál fue la foto ganadora del mes anterior. Así que sin más dilación comenzamos con la fotografía número 1. Bien, el mes de marzo ha sido un mes bastante interesante y las fotos que os voy a mostrar todas están en mis vídeos y todas podéis ver el momento exacto en que fueron tomadas. Este es el bonito pueblo de Rupit y Pruit y me gustó esta toma porque iba andando, era uno de las... es un pueblo muy medieval, muy bonito y siempre busco ese encuadre, ese punto de vista alternativo diferente al que solemos usar. Esto era un tronco que había tirado aquí en el suelo así que ajusté la cámara hacia abajo, hice el encuadre, como siempre digo, componer y esperar y mantuve el encuadre hasta que pasaran ciertas personas. Estas se me quedaron mirando, como es lógico, que hace un chico con la cámara ahí pegada abajo al lado de un tronco y ese es el momento exacto en que tomé la imagen. ¿Veis? Regla de los tercios. Este tronco nos ocupa la parte inferior hasta la mitad y en diagonal hacia arriba a la derecha este grupo de personas que miran fijamente a cámara. Disparada un F8 para tener una buena profundidad de campo, velocidad de 160 e ISO de 100. Vamos con la foto número 2. Y aquí en adelante el resto de fotografías van a ser todas de esta sesión que hicimos paseando por Barcelona en blanco y negro. Estas son las ramblas de la ciudad, las famosas ramblas en las que ya empiezan a haber bastantes turistas y este es uno de los muchos tenderetes que venden periódicos, souvenirs y gafas de sol. Y este es el espejo que tienen en la vitrina de gafas de sol para que la gente al probársela se pueda mirar. Y me parecía un encuadre curioso si ponía la cámara pegada justo en el espejo porque conseguía la vista trasera y la vista frontal. Solo había que esperar que pasaran algunas personas. ¿Veis? Como encuadramos esta chica que está casi en un primer plano a la derecha en uno de los vértices y digamos que toda la escena ocurre en la parte central, ¿no? En la parte horizontal central. Y a la izquierda tenemos otra persona que sigue caminando hacia la izquierda. Una está delante y las otras están detrás. Pero todo en el mismo plano gracias a un espejo. Disparada un f7.1, velocidad de 100 e ISO mínima de 100, intentando siempre, como decimos, la máxima calidad. Vamos con la tercera fotografía. Esto fue un momento también cándido, bajando por la rambla, siguiendo el paseo. Había esta chica que estaba pidiendo limosna, tumbada aquí tranquilamente, pero estaba acompañada de un perrete joven, de un perrete, un cachorrete, muy simpático. Y yo tengo debilidad por los perros. Así que me agaché para acariciarlo mientras le hacía fotos. Pero lo potente de la imagen no es el perro, es la mirada de la chica. Yo fui muy educado, muy cariñoso con el perro, pero la chica en aquel momento, por lo que fuera, no estaba para mucha sociabilización. Así que me pegó esta mirada, resaltando la candidez del perro con la mirada de la chica. Un momento puramente street, de diferente energía entre el amo y el perro. Encuadramos el punto de interés en el centro. El perro, la mirada, su gesto, su acción va hacia la derecha, por lo tanto dejamos ese espacio hacia la derecha. Y básicamente es una composición en que los sujetos, y lo importante, están en el centro. Disparada a un 3.2, velocidad de 2.50 e ISO de 100. Siguiente fotografía. Esta es una imagen puramente compositiva. Es una de la pared de las Ramblas, al inicio prácticamente de las Ramblas, en que todo el mundo está paseando. Y desde el centro hasta la acera, tenemos esta pared tan bonita. Vi que era una composición bonita, con la puerta, con el letrero de la Rambla. Así que estuve encuadrando y esperando hasta que pasaran diferentes personas. Y esta me pareció muy interesante. Recordamos que estábamos disparando solo en blanco y negro. Así que la forma de componer también es buscar mucho los contrastes. Incluso, aunque la cámara por defecto tiró las fotos en RAW y aparecen siempre en color, la pantalla la podemos poner en blanco y negro, para que nos sea más fácil cambiar el chip, esa forma de pensar, buscando los contrastes. En definitiva, era un encuadre que me parecía bonito, estuve esperando y pasaron esta pareja. Impertérritos el uno del otro, hablando con el móvil. Pero él va oscuro, ella va claro, tienen el mismo caminar. Y me pareció una configuración, una escena, una composición, si más no, bonita de ver. Veis el chico a la derecha caminando hacia la izquierda, la chica en el centro y a la izquierda la puerta. Y como colofón, en el vértice derecho arriba, tenemos el letrero de las Ramblas. Me pareció una composición bonita, de un momento cotidiano, de las Ramblas de Barcelona. Disparada un 3.2, velocidad de 3.20 e ISO de 100. Quinta fotografía. Esta figura que hay a la izquierda, todos aquellos que no seáis de Cataluña, os parecerá quizás un poquito esceno, pero es una tradición que tenemos aquí, y ya he explicado en algunos vídeos, lo vuelvo a repetir, para aquellos que seáis nuevos o desconozcáis el tema. Es una figura que se llama el cagané, el cagador en castellano. Y es una figura que se suele poner en los pesebres, en Navidad. Se ha hecho muy famosa, es el humor catalán. Y a día de hoy, incluso se venden estas figuras, pero con rostros de famosos. En definitiva, esta es una tienda que venden muchas de estas figuritas, y tienen esta grande en la puerta. Así que compuse de esta manera esperando que pasara alguien interesante. Es una forma que tengo de componer, siempre como creando dos escenas, ¿no? En este caso, a la izquierda, la tienda con el cagané, y a la derecha, la calle, con este personaje viniendo. Me pareció una escena simpática, sin más, compuesta de esta manera, ya veis, el cagané a la izquierda, mirando hacia la derecha, y en esta derecha, un señor viniendo hacia nosotros. Disparado un 3.2, velocidad de 160, e ISO de 100. Bien. Siguiente fotografía. Esta fue tomada al instante, no había tiempo de componer, ni de esperar, mi mente ya llevaba ya como una hora paseando, haciendo este ejercicio de fotografiar solo en blanco y negro, y mi mente ya había cambiado el chip, ya solo pensaba en blanco y negro. Vi a esta chica de piel clara, con la indumentaria muy oscura, y a su lado un compañero, su amigo, quien fuera, de piel negra. Me pareció, sin saberlo, una escena bonita, y disparé sin más. Es de esas fotos que no te da tiempo a pensar mucho, ya tienes que llevar unos parámetros configurados, para precisamente cuando te pase esto, solo disparar y asegurarte al menos la buena toma, y esta es una de mis preferidas por este resalte de contrastes, y por este momento tan natural y tan callejero. Veis, a la hora de componer, es una composición muy básica, el movimiento de ellos va hacia la derecha, por lo tanto los dejamos en el vértice izquierdo, dejando mucho espacio hacia la derecha. Disparado a un 4.5, velocidad de 500, e ISO de 160. Continuamos con la séptima fotografía de este mes de marzo. Esta tienda está al lado de la fotografía anterior, es un bar-restaurante, de un sitio muy turístico, de la parte medieval de la ciudad, y me pareció un encuadre bonito, como siempre juego con este doble encuadre, dos situaciones a la vez, en este caso, el árbol de la fachada de esta tienda, y lo que ocurre en el interior de la tienda. Vemos este señor que no estaba muy alegre, no sé si tenía un mal día, pero esa es la expresión que busqué, pero esa es la expresión que para mí le da más potencia a esta fotografía. Ya veis como encuadrando, más o menos todo está en su lugar. Tenemos el árbol a la izquierda, que forma parte de la tienda, tenemos arriba el ventanal, y en el centro a la derecha abajo, allá donde sucede la acción, allá donde está este personaje, con la barra que nos da un poquito de profundidad para mirar hasta el final. Disparado en 2.8, velocidad de 200, e ISO de 160. Siguiente fotografía. Esta sí que es puramente compositiva. Es decir, yo había compuesto la imagen con esta estatua, dejando todo el espacio a la derecha, y simplemente esperé hasta que pasara alguien que contrastara mucho con el fondo. Este señor, al ser en blanco y negro, sus colores quedaron muy ennegrecidos, y era justo lo que buscaba para hacer este contraste. Así que conforme iba andando, le disparé una ráfaga, captando justo el momento en que está, en el lugar donde debe estar, con la regla de los tercios, y con las piernas en forma de tijera. Es una imagen muy compositiva, que para mí tiene una gran belleza. Tenemos la estatua, tenemos la entrada a la iglesia en el centro, y tenemos el señor que camina hacia la derecha. Disparada un f3.5, una velocidad de 200, e ISO de 160. Si bien la imagen anterior estuve esperando, había compuesto, y fue una foto relativamente sencilla de hacer, una vez has captado la escena bonita, simplemente componer y esperar, esperar que pase el personaje interesante. En este caso es todo lo contrario. Son esas fotografías, como la de la chica con su compañero negro, que no tienes tiempo prácticamente de nada, tan solo de captar el momento. Ves una situación, o te sucede una situación a tu alrededor, que por algún motivo crees interesante, y captas el momento. Nada más. Eso sí, siempre llevas unos parámetros mínimos en la cámara, para que cuando pasen estas cosas, solo tengas que apretar, y te asegures la toma. Había este chico arrastrando el carro, son estas personas que se dedican a recoger trastos viejos y metales por la calle, para venderlos, y pasó justo por al lado mío. Y no sé por qué, me pareció que era una escena bonita. Así que, le tiré una ráfaga, captando justo este momento. Hay un mínimo encuadro, una mínima composición, ya veis que él está en el centro, pero insisto, son de esas fotografías, que no te da tiempo a componer mucho, y que tan solo, hay que captar ese instante. Disparada un F4, velocidad de 100, e ISO de 160. Décima fotografía de marzo. Esta es una de mis preferidas. Si bien usé la misma técnica de componer y esperar, os voy a explicar por qué y cómo compuse así. Si os fijáis, tenemos a la izquierda, divido siempre, bueno, muchas veces es una de mis formas de componer, en que divido la imagen como en dos, Veis, el centro de la imagen hacia la izquierda es esta calle, y del centro hacia la derecha, es este primer plano, y esta pared. Bien, conocido esto, vemos como a la izquierda, esta calle, la perspectiva, nos hace un triángulo. Entonces, a la derecha, yo vi este triángulo, que hacía la conjunción de las paredes. Y me pareció una composición realmente bonita, porque tenemos los dos triángulos, más el triángulo central de la pared, que todo nos lleva, a definir el final de esta calle. En definitiva, quizás sean cosas mías, pero esta, es una de mis fotos preferidas. Disparado un 2.8, velocidad de 125, e ISO de 160. Penúltima fotografía del mes de marzo. Es un momento cándido, un momento muy sencillo, pero la gracia de esta foto, veis este perrete que nos mira fijamente, es que no se ve el dueño, aunque se intuye por sus piernas. Siempre que disparéis a fotos a perros, al menos es como yo lo hago, hay que bajar mucho el punto de vista, porque el punto de vista, como ve el mundo los perros, es a la altura de sus ojos, y es muy diferente de la altura nuestra. Así que, hay que bajar la cámara, a la altura de sus ojos. Se me quedó mirando, simpático, comentando, ¿Quién es este que viene aquí? Pero era muy simpático, vamos viendo el rabo, y os digo, la particularidad es que, aunque se intuye que está el dueño, no se ve la cara. Por lo tanto, el perro, es el único protagonista. Disparado en F5, velocidad de 125, e ISO de 160. Y vamos ya con la última fotografía del mes de marzo. Es una clásica composición, recordemos que era todo en blanco y negro, así que buscaba los contrastes y la perspectiva. Entonces, en estas calles góticas de Barcelona, está plagado de encuadres como este, lo único que hay que hacer es esperar hasta que pase la persona interesante. Ya había compuesto, veis toda esta perspectiva que nos hace el triángulo hasta el final, toda la mirada va hacia el centro, y allí es donde colocamos el sujeto, que al ser en blanco y negro, y con este fuerte contraste, hace que nuestra mirada vaya directamente hacia allí. Disparado a un F4, velocidad de 250, e ISO de 160. Y bien, vistas estas 12 fotografías del mes de marzo, ahora te pido, ahora te toca a ti, que elijas la mejor. Déjame un comentario, cuál crees que es la mejor, y por qué. Te las vuelvo a poner un momentito. Número 1, las calles de Rupit. Número 2, el espejo de las Ramblas. Número 3, el perrete y su dueña. Número 4, composición en la Rambla. Número 5, el cagane y el vigilante. Número 6, blanco y negro. Número 7, el mesero preocupado. Número 8, pura composición. Número 9, el vendedor de chatarra. Número 10, triángulos. Número 11, el perrete curioso. Y número 12, perspectiva en blanco y negro. Estas son las 12 fotografías. Voy a leer todos vuestros comentarios. Y como siempre seréis vosotros los que escojáis la mejor foto del mes. Así que cada mes tendremos una vencedora para final de año hacer el gran concurso con las 12 finalistas para conocer la mejor foto del año. Y ahora sí, si te has quedado hasta el final, voy a decirte, voy a desvelar, voy a revelar cuál fue la foto ganadora con vuestras votaciones del mes anterior. Así que como siempre ante notario, la ganadora del mes anterior, del mes de febrero, ha sido... Las calles de Tosa de Mar. Muchas felicidades, amigos. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, y como siempre, un fuerte y cálido abrazo. Adiós. Adiós.